Ha sido muy importante el aporte que se ha hecho en esta mesa de trabajo dado que están todos los organismos que involucran al Estado razón por la cual trabajando articuladamente en pos de mejorar y erradicar esta situación como es la trata de personas la trata y la explotación laboral y todo lo que de ella deriva es bienvenido para trabajar y modificar estas situaciones que son tan complejas y para lo que trabajo en sí tiene un rol especial que es cuidar y defender los derechos de los trabajadores, evitando este tipo de situaciones Bueno, y es mucho más fácil trabajarlo cuando se hace de manera articulada entre tantas instituciones Seguramente nada es posible si no se hace de manera articulada y trabajando en equipo con otros organismos del Estado que en última instancia todos tenemos como mirada y como objetivo erradicar este tipo de situaciones Nosotros en el Ministerio tenemos a cargo el área de género y el tema de trabajo infantil y también estamos utilizando este tipo de reuniones y trabajamos articuladamente con todos los organismos para erradicar situaciones de esta naturaleza que se dan a diario El Ministerio de Trabajo hoy está siendo sede de la segunda mesa interministerial del Comité de la Lucha contra la Trata de Personas todo lo que hace la región patagónica puntualmente con representantes de la provincia de Río Negro Están reunidos representantes del municipio también local gente del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria representantes de los organismos de la CNRT, de Migraciones y bueno, la idea fue puntualmente reunir a todos los estamentos de gobierno para planificar una nueva mesa de trabajo Buenísimo, ¿y por qué crees que es importante que la provincia tenga estos lugares de trabajo? Nosotros creemos puntualmente y creo que es el objetivo también de todos, ¿no? Es un delito muy complejo lo que hace a la trata de personas donde intervienen muchísimos eslabones y donde obviamente cada uno en la materia de su competencia ha de tener una responsabilidad fundamental, ¿no? Y un trabajo direccionado hacia políticas públicas concuerdas en lo que hace al respeto por los derechos humanos Bueno, y también se comienza a trabajar en un mes especial para lo que es la lucha contra la trata, ¿no? Sí, uno de los objetivos también de esta mesa es poder planificar una jornada en conjunto que va a tener lugar acá en la ciudad de Viedma hacia el 30 de junio para conmemorar y para visibilizar el día de la lucha mundial contra la trata de personas Gracias.